En las noches de alcohol puedo fingir lo que tu cuerpo acaba de sentir se vuelve tan irreal oscuro y silencio no debo morir quinta va a ser la luz muy dentro hay algo en mi que me vuelve a dominar sin alejar de ti y escribe tu cuerpo para sentir otros en mi tu recuerdo cae no quiero volver a vivir como me enredo en ti ambos sabemos lo nuestro no acaba aquí hoy quiero decirle frente de tus ojos como te extraño cuando estoy tan solo a veces yo pedí que te alejaras de mi pero era tan solo un poco quiero decirte que lo siento soy el culpable de esos sentimientos eso que no me dejó asfilar ahora entendí cuantos años perdí y ya no quiero estar tan solo y ya no quiero estar tan solo un poco y ya no quiero estar tan solo un poco No quiero estar tan solo un poco Vamos a otro lugar y recuerdo que ya no hay confianza y escribe tu cuerpo para sentir otros de mi tu recuerdo cae no quiero volver a vivir como me enredo en ti ambos sabemos lo nuestro no acaba aquí Hoy quiero decir enfrente de tus ojos Cómo te traigo cuando estoy tan solo A veces yo pedí que te alejaras de mí Pero era tan solo un poco Quiero decirte que lo siento Soy el culpable de esos sentimientos Porque no me dejan respirar Ahora entendí cuántos años perdí Y ya no quiero estar tan solo La Combo Tortuga